¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Antes de comentar las nuevas noticias de la NBA y lo que ha pasado en esta jornada de la mejor liga del mundo, tres cosillas. La primera. He subido un nuevo vídeo cortito pero interesante en el canal de Andesa, por aquí os dejo el enlace sobre cinco jugadores que nunca han sido All-Star pero que este año podrían debutar en el partido de las estrellas. Y sí, ya lo sé, no he puesto a David Booker, una cosa que hace que el vídeo sea más interesante a qué cinco jugadores habré puesto. La segunda cosa, hay gente que me dice ya tocaría cambiar algunos pósters, ¿no? Me dijo ese póster de Paul George, no sé si lo estoy enfocando bien, apuntando bien, me duele los ojos, Paul George en Oklahoma, cámbialo. Tengo algunos pósters interesantes, si queréis que cambie algunos de ellos, quiero 6.000 likes. Si llegamos, cambiaré algunos. Si no llegamos, pues no, los cambiaré y tardaré un poco más porque la verdad es que ando muy y muy liado. Y la tercera cosa, como sabéis, en este inicio de temporada la pareja de Dallas Mavericks, Luka Doncic y Porzingis, lo están haciendo bien. Este último partido ya lo comentaremos un poco erráticos, pero están ahí, bueno, construyendo algo importante, algo interesante. Es atractivo, ¿no? Ver a Luka, ver a Porzingis. Y claro, si pensamos en jugadores europeos jovencitos, se nos pasa por la cabeza. Aparte de Luka y Porzingis, Nikola Jokic. Y tengo un reto, un reto de los que a mí me gustan. Luka Doncic, Porzingis y Nikola Jokic. Uno tiene que ser titular, uno lo tienes que meter en el banquillo como suplente y al último lo tienes que expulsar del equipo. ¿Qué harías? Déjame un comentario. Yo pondría a Luka Doncic como titular, como suplente Nikola Jokic y sintiéndolo mucho voy a echar a Porzingis. Me duele mucho, me encanta Porzingis, pero voy a seguir confiando en Nikola Jokic. Bueno, arrancamos con noticias porque ya se está empezando a calentar desde hace tiempo, pero cada vez la maquinaria irá más. La maquinaria sobre los rumores de traspaso de Chris Paul. Bueno, ha tenido un inicio flojo, 13 puntos, en la última campaña 15,6 y donde ha bajado realmente es en el apartado de asistencias, donde él ahí es más fuerte, 3,3 asistencias por partido únicamente el año pasado, 8,2. ¿Por qué? ¿Está desmotivado? Pues podría ser, está en un equipo donde sabe que no va a entrar a playoff, es cierto que han tenido un buen inicio, pero ahí la motivación no creo que brille demasiado. El que quiere ganar partidos, el que quiere estar en un equipo de playoff, el que quiere aprovechar estos últimos años buenos que le quedan en un equipo contender. Pero claro, si Chris Paul está desmotivado y no sube sus estadísticas, tal vez es una mala estrategia porque los otros equipos van a decir, madre mía, Chris Paul bajando los números, no está rindiendo y además está cobrando un auténtico bastizal. Yo si fuera Chris Paul, empezaría a espabilar un poquillo, a subir mis estadísticas, a jugar como sé jugar. Bueno, Chris Paul quiere minutos, quiere competir en un equipo potente de playoff. Como sabéis, sonaba Miami Heat desde hace tiempo, que Miami quería acompañar a Butler con una segunda estrella, ya hablaremos de Miami también aquí en este vídeo. Y luego Ryan Rusillo informó de ESPN que Chris Paul quería ir a Milwaukee Bucks. Escuchó que Chris Paul le gustaría ser traspasado a ese equipo para jugar al lado de Giannis, Dante Tocompo. Eso hace más tiempo, ahora es un poco más complicado, ¿no? Ya tienen a Bledsoe, tienen a Hill, tienen un equipo con una masa salarial bastante considerable y Chris Paul, pues precisamente a nivel económico no te hace respirar tranquilo, ¿no? Por lo tanto, actualmente el movimiento de Chris Paul a Milwaukee Bucks sería un poco difícil. Por eso no significa que no lo traspasen. Repito, tiene un contrato alto, un contrato elevado, pero estoy completamente seguro que a medida de que vayan avanzando las semanas y se acerque el famoso Thread Deadline, Chris Paul va a estar involucrado en muchísimos y muchísimos rumores que involucran a diferentes equipos. Venga va, hablando de bases, es el turno del jugador de la semana de la conferencia. Este Trey Young, un inicio de campaña bestial, pero ahora tendrá que estar un tiempo apartado sin poder jugar por culpa de un esguince en el tobillo que se hizo en el partido contra Miami Heat. Atlanta respira un poco con tranquilidad, le hicieron unos rayos X, salieron negativos, no había nada ahí demasiado preocupante y es más. Bueno, le tienen que hacer más pruebas, estaremos atentos a los resultados de estas, pero en Atlanta dentro de la organización se respira tranquilidad, hay optimismo de que no va a ser nada serio. Shem Sorania comentó que podría estar fuera un periodo de dos semanas y bueno, pues eso, que una mala noticia. Atlanta Hawks había empezado con ganas ahí, con contundencia, ganando, 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 marcando un ritmo alegre y ahora pierden a su estrella que estaba promillando 38 puntos por partido. Miami Heat en esta noche gana Atlanta Hawks en el debut de Jimmy Butler con 21 puntos. Luego tenemos a Goran Dragic que saliendo desde el banquillo sigue cumpliendo 19,5 puntos de media saliendo desde esa segunda unidad. Hoy 21 puntos, pero sí hemos de destacar a un gran jugador de Miami, Tyler Hero, que le quiere quitar ese rookie del año a Jamoran, a Zion Williamson cuando vuelva, a RJ Barrett, quiere proclamarse como el mejor novato de este año. 29 puntos, 19 de ellos en el segundo cuarto haciendo un auténtico recital y súper acertado con 3 triples. El último rookie de Miami Heat que consiguió notar 29 más puntos fue Dwayne Wade con 33. Las cosas están funcionando en Miami, tal vez mejor de lo que muchos esperábamos. Y atención porque van 3 a 1, 3 victorias, 1 derrota y es el segundo equipo de la conferencia este que anota más puntos por partido, un total de 118. Y eso que Jimmy Butler no jugó en esos últimos partidos y ahora ya lo tenemos de vuelta. Y ya que hablamos de Atlanta Hawks, otra cosilla. ¿Qué pasa con Cam Reddish? Esa décima lección del draft para muchos, el posible enrobo de ese draft. Pues no ha tenido un buen inicio, 4,3 puntos, pero a pesar de esas dificultades, esos obstáculos, el entrenador de Atlanta sigue con confianza, plena confianza en este jugador. Dice que a nivel ofensivo ya le llegará su momento, pero que al menos defiende y es una cosa que a él, al entrenador, siempre le preocupa sobre sus jugadores. Más recitales, Anthony Davis contra los Memphis Grizzlies. Un Anthony Davis que nos sigue preocupando por esas molestias que tiene en el hombro. En únicamente 30 minutos y 34 segundos, en 3 cuartos, fue capaz de notar 40 puntos y capturar 20 rebotes con un magnífico 26 de 27 en tiros libres. Se convierte en el primer jugador de toda la historia que consigue un 40-20 en menos de 31 minutos en la era del reloj de posesión. Además, es el cuarto partido suyo de su carrera con al menos 40 puntos y 20 rebotes. Y el último jugador de la historia de los Ángeles Lakers en conseguir estos números en un partido con los Lakers, claro, fue Shaquille O'Neal. Y hablando de los Lakers y hablando de historia, ¿cuál ha sido el jugador que, con la camiseta angelina, ha conseguido más veces sumar 40 puntos y 20 rebotes? Pues ni Will Chamberlain ni Shaquille O'Neal. Tenemos al mítico Elgin Baylor, que no era muy alto, pero tenía una gran facilidad para capturar rebotes. Ya lo estáis viendo aquí, hasta en 34 ocasiones firmó un 40-20. Luego tenemos a Will Chamberlain con únicamente 5 y por ahí encontramos algún otro nombre como Shaquille O'Neal con 2. Y bueno, ya que estamos hablando de récords, hemos comentado que el partido de Divis ha sido espectacular, ¿no? Con dominancia. LeBron James está diciendo que todavía no ha salido ni a la superficie el jugador, que tiene un margen de mejora muy grande. Grande de estadísticas, pero si vamos un poco más hacia atrás, ¿qué jugador, qué jugador logró unos números así tan espectaculares con tantos tiros libres? Recordemos, ¿eh? Anthony Davis, 26 tiros libres de 27. Pues tenemos a Will Chamberlain, que deja muy pequeñito, deja en nada esas cifras de Anthony Davis. Will Chamberlain en el 62 terminó un partido con 100 puntos, 25 rebotes y 28 tiros libres. Más buenas noticias para los Ángeles Lakers cuando recuperarán a Kyle Kuzma, pues parece ser que ya se va acercando ese debut esperado. Según James Serrani, lo podríamos ver este viernes contra Dallas a las 2 y media hora española. Y luego también se comenta que si no debuta contra Dallas, podría jugar en alguno de estos tres próximos partidos que los Lakers van a jugar fuera de casa. Y hablando de regresos, los Warriors también pueden respirar un poco con tranquilidad y felicidad, porque el regreso de Will y Kyle Stein, según Slater, cada vez está más y más cerca. Anthony Davis será gente libre de este próximo verano. Se le termina el contrato y será la gente libre más deseado y más importante de esta nueva agencia libre del próximo verano. Una agencia libre que se espera débil, ¿no? Porque ha habido renovaciones, no hay grandes jugadores. En cambio, la del próximo año, no este próximo verano, sino de dos veranos, más hacia adelante, va a ser bestial. Pues Wachnarowski habló sobre el futuro de Anthony Davis. Había gente que especulaba que si no llegaban a playoff o que si caían eliminados en primera ronda, Davis se hartaría y diría, mira, gracias, he probado esto, pero me quiero ir a New York, era un equipo que yo tenía en mi lista de preferencias, o me quiero ir a otro equipo. Pero Wachnarowski lo deja claro. Nadie cree que Anthony Davis se vaya de Los Ángeles. Otro equipo que va en serio, los Dallas Mavericks. Actualmente tres victorias y únicamente una derrota y hoy consiguen una victoria muy importante contra un rival poderoso, contra los Denver Nuggets, a pesar de la mala noche de Luka Doncic, a pesar de la mala noche de Porzingis, estaban ahí erráticos, estaban desconectados. Pero al final Luka Doncic, jugadores de esa calidad, aunque no tengan la noche en los momentos clave, en los momentos decisivos, acaban apareciendo y te anota una bandejita importante para darte muchas opciones de terminar ganando ese partido. Lo que fue clave, los nueve jugadores de Dallas Mavericks se anotaron 10 o más puntos. La anotación estuvo bien repartida y cada jugador aportó su granito de arena para conseguir una gran victoria. Y Nicolas Jokic firmando otro triple doble con 10 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Seguimos con Minnesota Timberwolf, que quieren hacer un traspaso para mejorar su posición de base. Timberwolf lo tienen ahí, tienen ese objetivo en su mente ahí, súper interiorizado. Y saben que este año lo podrían conseguir a pesar de las dificultades y a pesar de que el escenario héroe este es muy complicado. Según Wong, los Timberwolf quieren hacer un traspaso para mejorar su posición de base. Actualmente tenemos a Sheftik por ahí con 13 puntos de media, pero está en su último año de contrato, en su año expiring y como suplente Napier con 7,3. Los Ángeles Clippers están contentos y excitados con su interior jovencito, con Zubac, 9,5 puntos, buen arranque en esta campaña. Y sí, es gracioso porque el mismo Doc Rivers le preguntó a Zubac, ¿cuántos años tienes? Y Zubac dijo 22 y Doc Rivers se sorprendió 22 añitos todavía. Es que es un jugador súper joven, todavía tiene gran margen de mejora. También este verano los Clippers le pidieron a Zubac que bajara peso y ha bajado de peso. Es un jugador que cumple, un jugador trabajador, un jugador que desde la franquicia de Lakers no le dieron la confianza y lo acabaron enviando a Clippers. Y no únicamente Rivers tiene palabras positivas sobre este jugador, sino que el jugador franquicia, Kawhi Leonard, comentó lo siguiente, el cielo es el límite para él. Puede ser un pivot muy dominante. ¿Qué pasa con Kyrie Irving y sus cambios de humor? Últimamente están saliendo informaciones que hay preocupación en la franquicia de Brooklyn por esos cambios de humor de Kyrie que un día habla con todos, luego no habla con nadie, te genera problemas, la lía un poco. Bueno, ya sabemos que Kyrie Irving tiene un carácter duro, una personalidad un poco complicada. Pero, no sé, está ahí saliendo cada vez más y más cosas negativas sobre el jugador franquicia actualmente de Brooklyn. Pues, Kenny Atkinson, entrenador de los Nets, dijo que era completamente falso. Como sabéis, también salió esa información de que en ese viaje a China Kyrie Irving la había liado, pero Kenny Atkinson dijo que no, que le gusta mucho Kyrie Irving, que se lleva bien y que era completamente falso. Y Kevin Durant también salió en defensa de su compañero. Y hablando de Kevin Durant, también sigue comentando que está alucinando con Derrick Rose y que está jugando como un All-Star. Y finalmente, hablando de bases All-Stars, John Wall. John Wall este año no va a jugar. Pero vemos un vídeo de Chase Huge, de un entrenamiento de John Wall, en el cual el jugador está corriendo, botando, haciendo driblings, haciendo giros. Lo vemos bien, no va a jugar este año. Está haciendo una recuperación ahí poco a poco. Este año no tiene que forzar demasiado ni en los entrenamientos. Pero, bueno, buenos síntomas, ¿no? Ver eso de John Wall nos alegra bastante. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale un like al vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Andrés, Rodríguez, para Santi, Roldán, Marc, Juan, José y Miriam. Un abrazo y nos vemos muy pronto.